Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Terraria, mi nombre es Atox Y bueno, lo primero que vamos a hacer, que acabo de verlo, en... En esto, espérate Mira, se puede asignar No Espérate que lo voy a liar Vale, es cambiar el minimapa, no minimapa, no me interesa Hacemos rápido, es radial Espérate, esperarte, eh Espérate, es que he quitado el salto A ver, por favor Gracias Son solas clásicas, correcto Sol inteligente, curación rápida Curación rápida antes estaba asignado Ahora no sé por qué, ¿no? Bueno, eh... a ver, quizás aquí Bueno, da igual, he visto que podías utilizar la cruceta como se utilizaba en la versión de consola De hecho, ¿veis? Está puesto esto para usarlo, digamos, de forma... Precisa Pero según... Tío, he leído que se podía cambiar, tío A ver... A ver... Aquí, ¿no? Acceso a botones, no Aquí, ¿no? Aquí, 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 aquí... ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? ¿Cómo se hacía esto? Vale... Ya se le ha quitado... Esperarse un momentito, eh Correcto A lo mejor Ahora, coño, joder Ay, Dios, menos mal Vale, vamos a hacer así Así Y así, yo pensé ¿Vale? Oh, Dios, gracias Hacemos conejitos, soy feliz Ok, vale, pues vamos a... Maravilloso Que iré a la jungla Y de hecho, vamos a ir a la jungla Pero creo que en esta jungla Va a ser un poco mierder, ¿vale? A ver, es bastante grande Pero igualmente creo que va a ser bastante mierder, ¿vale? ¿Dónde está...? Ah, ah Esto no te lo quites, tío Por favor Esto es fundamental en tu vida Bueno, como iba yo diciendo En el último vídeo Fuimos a la daño otra vez Nos queda un poquillo por investigar de la daño Muy poco, ¿vale? Lo que viene siendo... Este poquito de aquí Que hay unos cofres y tal, ¿vale? Pero no lo hemos conseguido Pero hemos conseguido muchas cosas interesantes Hemos conseguido al goblin Inventor Hemos conseguido... Hemos combinado algunos objetos ¿Vale? Y tenemos mucha más movilidad Ahora nos interesa ir a la jungla Se encuentran unas putas fotos de Hermes allí Entre otras cosas Y... Quizás sea a la jungla Donde hay que ir Para... Para esto, como digo Para... Para... Ahora subir esto es mucho más rápido Mira Así no Y... Y... ¿Veis? Y ahora si quiero hacer esto Intentar ir a morir Y ya está Ok Como iba yo diciendo Que no sé que me falta Para que caiga meteorito Pero... Deberían de haber... Debería de haber caído alguno ya ¿Vale? De momento Solo podemos Seguir jugando Y ya está Es una cosa que pasa Y ya está Tiene que caer con un meteorito Para una sola persona Ya va sobrado ¿Eh? Pero bueno Pero bueno Que lo importante No es que caiga un meteorito Y ir a la jungla Lo importante Es encontrar unas putas botas De hermes ¿Vale? ¿Por qué tengo tantas flechas? Ah sí Porque... No sé También conseguimos El extractinator No me acuerdo Con su nombre Expriminator Creo que se llama En... Vale Bueno Ya hemos llegado Así que... Todo bien ¿Vale? Porque hemos conseguido Un montón de cosas Muy bien Vale De esto ya hemos encontrado Otro ¿Qué es eso? Es una planta extraña ¿Verdad? Pues creo que vamos a entrar por aquí ¿No? Ok Pues espero que por aquí No vamos Una ran Por favor Por favor Venga los cubrimientos estos ¿no? Ya es raro Ahora espérate Que ahora Hacerme otra vez A las crucetas De acceso rápido Me va a costar horrores ¿Vale? Me encanta Os juro que de verdad Me encanta El hecho de que hay un árbol Aquí dentro ¿Vale? Creo que hay que entrar por aquí ¿Vale? Porque es que es la única entrada Que hay Que ya después está El carmesí Y ríete tú Por favor Por favor Por favor Quiero ya Jugla Porque esto es tan grande Por Dios No sé qué me está pasando Pero veo algo raro ¿Puedo interactuar con esto De alguna forma? Solo así ¿no? Como digo Parece una jungla Bastante pequeña Así que a ver Si tenemos suerte Con 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 el spawn De los enemigos Las abejas Estas Madre mía De verdad Esa madera Era diferente ¿Verdad? No lo llevo encima Perfecto Buenas Gracias Gracias A veces se me olvida Lo coñazo que era este sitio Pero sobre todo Por el tema de la oscuridad Tío Porque Como hay muchas lianas No traspasa la luz bien Es un puto coñazo Sinceramente Aparte Que yo no recordaba esto Así para nada O sea El llama de la jungla Es muy parecido A un bioma Normal Pero 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 más ¿Cómo deis? No, mira Que bien Que de cosas inútiles Me dais Gracias ¿Esto qué? Feliz de lo cercano Vale Vale Maravilloso De maora Madera de caoba rica Esto es oro Tal cual es aquí debajo Oro Que parece como una especie de De coño Como un boquete enorme Tío Y se ve raro Baboso No debería tener demasiado problemas En la Aquí en la jungla Por eso No estoy yendo Con demasiada precaución Pero vamos Esto se me está haciendo un poco raro Ay Dios Estoy empezando a ver a vistas También Hostia ya Que me he topado con la colmena Del tirón Esto sí que no me lo he esperado Ahí Ok Venga 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 Pues podemos ir a por La rinabeja Y a por eso también Que es para lo que he venido En verdad Va por la puñetera Espora No pasa nada Muy bien Vamos bien La espalda Por favor Ya Sé que estos árboles Eran una madera especial Pero no sé si tenía Algo especial O era como la madera normal Por favor Por favor señor Gracias ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? La madera de caoba Aquí tal cual Porque hay madera de caoba Es un árbol gigante Y ahora Que hay madera aquí No tiene sentido Está claro que desde la última vez Que yo jugué Han cambiado mucho El bioma de la selva La madera de caoba No tiene sentido La madera de caoba No tiene sentido Va vos Ven, va vos Ven, va vos Venga, hijo de puta Venga, aquí va vos Venga, aquí va vos Hijo de puta Nada, baboso Voy ya por si no Madre mía, baboso Pero no lo sabe Así ahí, tojuoso Vale, no, ahora en serio ¿Qué es esto de la... De la madera, tío? Parece que sé cómo es la madera, pero... ¡Ah, míralo! Hay un montón de agua Por algún motivo ¿Tú qué es? ¡Oh! Madre mía Utilizable, pero... A ver Espérate Hay que hacer limpieza, ¿no? Fuera 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 A ver A ver Eso me interesa ¿Qué es? Qué sitio más raro, de verdad, ¿eh? Vale Es como si fuera un árbol Pero sin ser un árbol Aquí en medio Un árbol ¿Qué pasa? Un árbol No 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 Ok Aumentan los ciudadanos, ataque cuerpo a cuerpo Bueno, con este arma puede dar Bastante miedo eso De hecho De hiedra A que no es igual, vale Mira esto Creo que literalmente es que no puedo ir más rápido O sea, no puedo ir más rápido Porque necesito Vale, pues Gracias Necesitaría pulsar el botón más rápido Para darle más rápido Interesante esta zona Vale, me gustaría pillar Más esporas, vale Como esta de ahí abajo Por ejemplo, vale Sí Otro reto Había malas por aquí, ¿verdad? Creo que de hecho Creo que de hecho es ser humilde Ah, no, esto es el... Muy bien Solo uno, tío Prefiero un poco de limo Que no he pillado, por cierto Perdón que no hable tanto Como podría Hablar Vale, es que Llevo unos días Enfermito Ya sabéis Y pues oye Yo que sé Vale Bueno, de primera Antes de entrar en la colmena Porque entrar en la colmena Y matar a la... A la reina abeja ¿Qué hace esto aquí? Lo haremos Cuando tenga más espacio Que el inventario Es que aquí se acaba la jungla ¿Qué onda, huevo? Que mierda de jungla, ¿eh? Y aún con todo Tiene los cojonazos De tener Colmena ¿Hola? ¿Estas jungla todavía? No, ya no, ¿eh? No, ya no, ya no Por favor, ¿eh? Pues como digo La jungla es bastante mierda, ¿eh? ¿Esto qué es? No, ya no Hela Por favor Ah, vale, digo, ¿qué coño es esa música? Me encuentro que estoy en el esto carmesí De verdad Este mundo es muy raro, ¿eh? Sinceramente Pero aquí hay un montón de... Aquí hay un montón de limos De verdad Sinceramente Esto me pone muy cachondo, ¿eh? Vamos por aquí esto Esto se puede quedar, sí Un coplitado Pero si no eran de esto de mármol De verdad Andá, compañero ¡Sí! ¿Dónde es? Yo me voy a llevar todo el ánimo Siento de que Aquí hay más Perfecto, perfecto ¡Ay, mejo! Hijo punta ¡Ah! ¡Ah! Por favor Por favor, me haces el favor Así Por favor Puedes poner un puto ¡Oh! ¿Qué coño? ¡Hala! Muy bien Qué sutil, ¿eh? Mira Ah, no, no Pensaba que aquí Vale Eh... ¡Ups! Me ha quedado atascado Ok Mira Si es que Ahí está un corazón Ahí Pero no es sangrienta ¡Buah! Bueno, pues nada Vámonos de vuelta Vámonos de vuelta Vámonos de vuelta Más para abajo Hay aquí, vale ¿Es aquí en medio? No lo sé Pasando la colmena, quizás Pero vamos Pocas Pocas De esto Como dice Pocas ¡Vámonos de vuelta! ¡Vámonos de vuelta! ¡Vámonos de vuelta! ¡Vámonos de vuelta! A ver, ¿verdad? ¡Doctor Látigo! ¡Es él! ¡Es el Dr. Látigo! ¡Ha venido! Con su látigo y con su doctorado. ¡Poder, hermano! ¡Venga con el Dr. Látigo, eh! Espérate. A ver, a ver, a ver. Vamos a ver, eh. Atención, por favor, eh. Hombre. Hombre, por favor, eh. Muy bien. ¿Hay algo aquí? Que ahora ir a casa con la luna sangrienta me da mucha pereza, eh. Lo único que quiero son más esporas. Ahí hay más esporas. No hace falta picarla, no puede... ¡Oye, Dios! De verdad, eh. La puede, entre comillas, cortar. Ven aquí, vamos aún. Otra vez. Otra vez. Otra mierda, ¿estás oculta o qué? Es como un árbol dentro de la tierra, algunas cosas. ¿Veis? Es una rama. Un árbol gigante. Ah, vale, estoy dentro del árbol. Me hago otra de estas, toca hacer el juego. Vamos a ver, eh. Vale, tengo que tirar cosas, no voy a tirar. Vamos a tirar esto. Que no lo voy a usar. El limón, no. Vamos a tirar... Un gusano. Un gusano. No me gusta tirar pociones. Vamos a tirar... Este evidente ya venía roto. Genial. Vamos a tirar... Hay otro cofón ahí abajo, ¿veis? Esta fue interesante. Las flores crecerán a tu paso. A ver, cuando andes sobre... Esta hay que probarla ahora, ¿vale? Obviamente me lo tengo que llevar. Dios, no puedo. Tío, que tiro, joder. Esto para pillar una mierda que ni quiero, ¿vale? Bueno, pues. Y ahora para que esta gente me dé el coñazo. Ah, eso me hace falta tirar, no. Me voy a guardar aquí. Y aquí voy a guardar esto. Voy a vender. Vale, vamos a vender... 31... Ah, no. Un oro, 32 de plata. Yo digo 32 de oro. Mucha tela, ¿eh? Ok. Vamos a vender... Esto. Ah, ok. Da igual. Da igual. Coño, queda tan... Tío, que iba a vender yo a esto. Vale. La madera de caoba esta es... ¿Tiene algo especial o es madera normal? Nube dulce en un palo. Ajá. Qué bien. No hay objetos de caoba rica. Que sirven igual que los objetos de caoba normal. La de esto es diferente. Pero es igual, vaya. Ah, no. Me hace gracia porque no le sirve de nada. ¿Qué va a hacer aquí? Ah, sí. Tantas estrenas. Simon, ¿qué? ¿Qué quiere? El pez de Cazuru. ¿Qué quiere? En lagos superficiales, iba a decir, ¿vale? En lagos celestiales y en la superficie. Complicado, ¿eh? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Eh... ¿Tú por qué no te has apilado, hijo de puta? Ah, vale, porque está... Está bien, está cuenta, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Vale. En dron vamos a meter... Bueno, espérate. ¿Veis? Puedo hacer el... Esto. Puedo hacer el casco para las selvas. Que personalmente no me gusta mucho porque es más para magia, como podéis ver. ¿Vale? Aumenta el mana y aumenta las cosas mágicas. Lo que me gustaría hacerme... Si mi amigo Trent me lo permite. Es esto. Una espora me hace falta. Tocate los huevos. 29 daños. Es que ya no me hace falta, ¿verdad? Vale, pues vamos a poner en drops. Aquí. Aquí, eh... Esto, esto, esto. Pinche de cobre. ¿Qué pasa si pongo esto? Madre mía. Pinche de cobre. Madre mía. Oye. Así que voy a ver también. Esto que sé que se podría mejorar con algo. Combinar con algo. Ah, con el guante de titán, ¿veis? Aumenta el retroceso y aumenta la velocidad de ataque. Muy bien. Tengo una, así que... Voy a tener que ver cuál es mejor. Dos de velocidad cuerpo a cuerpo. Esta, está la velocidad cuerpo a cuerpo. Pues, hombre. Ah, quiero ver alguna cosa. Está bien, pero sigue siendo una mierda Señores, por favor Me dejan mi casa en paz, ¿vale? Y las puertas me las cierran A ver, por favor, empieza a guardar cosas ya Porque me estoy cagando en todo lo muerto, ¿vale? A ver, pociones No, estas, por favor Me las vende, estas las guarda Pesca Esto lo guarda Esto lo guarda Buah, estoy sencilla No Aquí Vamos a poner aquí Esto no va ahí, pero bueno, ya sabéis Vamos a poner Aquí esto Bueno, a ver Una florcilla Está bien, ¿no? Mírala Míralo Oh, madre mía Qué homosexual todo Me encanta Muy claro Abredadero De dinero Ahí pone dinero Eso me interesa ¿Qué me has dado? Un poco a una hucha voladora Madre mía Soy feliz Soy muy feliz Soy extremadamente feliz No Muy bien Vale Vamos a dejar aquí Nada Vamos a dejar aquí Esto Y esto Y Y Y aquí vamos a dejar Esto Y Y aquí vamos a dejar Esto Y Esto ¿Qué es? Ah No No Pues no Pues esto Vale Y Ahora más Te voy a guardar hasta aquí De momento Y ya hablamos, ¿vale? Ha ido ya el El gorrinaco Muy bien Bueno, pues estoy Tremendamente feliz Ahora mismo Míralo Pero está aquí Vente conmigo Compañero Sígueme Ah, vale Lo puedes Así todo el camino ¿Vale? Espero que nos importe Y ya ¿Por dónde iba? A ver, básicamente Llevando esto en el inventario Tienes acceso A más inventario Vaya Pero bueno Vamos a Vamos a ir a la jungla otra vez Necesito encontrar Una jora más No sé si la voy a encontrar Pero bueno ¿Se ha terminado o qué? No Perdón De verdad No me toques los huevos Tío Es que me cortas Todo el rollo Tienes acceso Dame ahí Aquí va Ahí está Maravilloso Me he dejado las pociones Bueno Estas me pueden venir bien ahora Qué sonido más maravilloso Tío, lo que me da coraje Tienes que tener que tardar tanto En ir a los diferentes sitios Incluso ir al Al bioma de la jungla Que ya he llegado No, al otro Al carmesí Que está al lado de casa Me da una pereza Tío Por cierto Debería usar Las pociones De gravedad Que tengo Y terminar De investigar Todo lo que me queda De suelo De suelo De lo que no es el suelo Oye Cielo Eso mismo Vamos Y que no encontré Un anafotas De puto Hermes ¿Vale? Lo digo ya Aquí hay que tener mucho cuidado Porque al mismo Me tiro para abajo Y me muero ¿Vale? Aquí igual Esto es todo Ya me dura la poción Ah, qué gracioso Contar las alarañas Como una amenaza Mierda Dios Me he dejado de reventar Bastante Puta Mira, ya, ¿no? A ver, por favor Queda por aquí Aparazón morado ¿Esto quién me lo ha dado? ¿Un cochito había ahí? Coño, imagínate Me pone una puta trampa Aquí, ¿eh? No es justo eso, ¿eh? Bueno, voy a quedar aquí Un poquillo ¿Vale? Porque esto regenera salud Es una pena Que no se puedan colocar Pero tienes que estar Muy cerca Para que funcione De todos modos Vale, vamos a abrir Directamente Quiero que desde aquí ¿Eh? ¿Dónde está mi miel? Oh, Dios ¡Joder! ¡Qué rapidez! No me ha dado ni tiempo Hija de puta ¡Ah! ¡Ah, que te tanqueo! ¡Hija de puta! No creo que sea buena idea Ah, que me está andando la Joder, hermano Déjalo Me va a dar porque soy idiota, ¿verdad? Falle el mente ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! No me ha dado al ¡ predicted! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡Hija de puta! ¡D gå de puta! Joder, de verdad, eh. Y mira que me he puesto los accesos rápidos para evitar esto. Señora, no, eh. Buenas de andas. Gracias. Y ya está. Está bien, eh. ¿Qué es eso de ahí abajo? Desagradable, desagradables rodillas, ¿qué pone? Este es la abeja. Rodillas de la abeja. Es un arco. Bastante mejor. Cuatro de daño, quince de retroceso. Cinco de daño, quince de retroceso. ¡Hola, nuevo arco! Vale, claro, es que esto está marcado en... Ah, vale. Me lo han sustituido, sí. Tiene sonido especial y todo. Maravillas de la ciencia. Lo que hay aquí abajo. Lo puedo colocar aquí. Había... Puedo nadar en miel. ¿A qué es divertido? Sinceramente, no esperaba matar tan rápido a... O sea, invocar tan rápido a la reina abeja, eh. Quería prepararme un poquito. Sinceramente. Y ya, pues sin un caso, pues... Pero oye, que... Ha salido bien, ¿no? El problema es que solo hay una colmena. El médico brujo de duendes. Muy bien. Ehm...